Música Muy buenas tardes amigos televidentes Esta propuesta televisiva quiere conversar contigo sobre nuestros jóvenes talentos artísticos que sueñan, conviven con nosotros y los saludamos Jugamos a la pelota o al fútbol, pero que nunca nos hemos detenido a echar un vistazo a lo que hacen Por eso hoy te propongo que te mantengas junto a mi para conocer a este creador que comparte su tiempo en Crear TV Música Crear es engendrar, es invención, producción, imaginación, entre otras tantas definiciones que puedes encontrar en nuestro diccionario Pero hoy te propongo conocer a este joven que comparte su tiempo con nosotros Y es Ernesto Ramiro Bosch Ramírez Ernesto, Nesti, en fin, así le conocen muchos amigos Que bueno tenerte por acá y vamos a comenzar porque Ernesto es informático Pero un buen tiempo, allá por el año 2004, decide ir a la radio Ahí se prueba como conductor de programas hasta que llega a la televisión Coméntame de esta etapa de los inicios de tu vida Bueno yo siento, primero, gracias por invitarme al programa, he intentado estar aquí Te cuento que bueno, comencé como locutor de radio Chico yo digo que, yo intenté ser locutor de radio Yo no, yo creo que yo nunca fui un locutor de radio Era mi esperanza, te lo digo de todo corazón Porque no me permitieron nunca que me pagaran Entonces yo lo hice durante mucho tiempo, gratis En fin, parece que o lo hacía muy mal o tuve muy mala suerte Eso me llevó a tener que tomar una decisión Y me mantuve como profesor de la especialidad de informática en aquel entonces Entonces, estando trabajando en el Politécnico de Informática Te cuento que abren el Telecentro Golfo Visión Si más bien la convocatoria Y cuando llego a la convocatoria, ya el día anterior había cerrado Eso me entristeció un poco, pero bueno Después alguien conversó con el que estaba al frente Y me dio la posibilidad dos días después de que me escucharan Y bueno, me hicieran las pruebas que le habían hecho todo el mundo Y quedé dentro de las 18 personas que optaban por una de las tres plazas de edición Te desenvuelves muy bien en la fotografía, en la edición por supuesto En la dirección de programas, escribes además programas ¿Cómo sucede todo esto en el mundo, en la vida de Ernesto Bosch? Ese editor que después se convierte en todo esto que te mencionaba Chico, yo tenía muchas inquietudes Yo creo que siempre tuve inquietudes desde la primaria Yo recuerdo que yo hacía dramatizaciones, inventaba cosas Para mí era muy fácil Como ya yo tenía de alguna manera una formación como locutor De alguna manera, pensarlo Ya yo como editor lo editaba Y entonces de alguna manera también lo conducí Cuando podía, era el conductor, cuando no buscaba a alguien Y bueno, le decía como quería Ahí es cuando entré a todas estas especialidades por primera vez Yo quiero detenerme ahora en el momento en que ya eres director de programas Tú en Golfo Visión desarrollabas programas lo mismo de orientación Que musicales, juveniles, informativos Pero de todos estos programas, ¿qué crees que es lo más difícil para un creador? Poder llevarlos todos a la par Y que ninguno se parezca a otro porque son totalmente cortes, muy diferentes Ya yo venía haciendo programas Te contaba durante mucho tiempo Y había hecho programas musicales, había hecho programas informativos Yo simplemente lo que se me ocurría Y creía que podía funcionar, lo hacía Traté siempre de que mi trabajo se caracterizara por un escalón Por superarme un poco más Y chicos, yo te puedo decir que no tengo preferencia Me gusta dirigir todo tipo de espacios Y creo que todavía quedan muchos que me faltan por dirigir Por ejemplo, yo tengo muy poca experiencia en lo que es dramatizado Vamos a detenernos ahí Porque este creador tiene más que contar aquí, en Crear TV Este creador inquieto, atrevido de nuestros medios audiovisuales Comparte hoy su tiempo en Crear TV Ernesto Bosch Ramírez Ernesto, honesto Él está hoy develando más de su vida Estábamos hablando acerca del corto que presentaste En el evento de Cineclubes en Yumurí Ese fue el año 2014 Un año que te trajo a ti muchas cosas buenas Primeramente vamos a hablar sobre este corto Fue una idea, ya te digo Es un vacío que tengo Y lo reconozco, tengo todavía como creador Y Laude me dice ¿Qué tú crees? Vamos a hacer un corto ¿Qué te parece? Basado en esta historia de un escritor manzanillero Yo dije, bueno, vamos a sumirlo Hablé con una serie de colegas de amigos Que tenían más experiencia que yo en esto Y como yo lo hice para más bien sentir que podía hacer una obra de este tipo Pues yo no le di mucho movimiento dentro del circuito de concursos del ICAI Ni nada por el estilo Mucha gente me había dicho que lo presentara en la muestra joven del ICAI En fin, pero un día fuimos al festival Yumurí en Matanz Y obtuvo muy buenos resultados La crítica lo valoró de la mejor manera Y eso al final me sentí bien, me hizo sentir bien Decía ahorita que ese año 2014 trajo muchas buenas nuevas para Ernesto Ahí es cuando realizas el espacio informativo Sinopsis En coproducción con la CNC Televisión Granmense Un espacio que te dio premios tanto en festivales municipales como provinciales de la televisión Pero lo que nunca imaginaste fue llegar a la primera convención de radio y televisión como delegado Fuiste nominado, pero además te alzaste en el apartado de programas informativos Con el premio nacional e internacional Ahí vuelvo a mi equipo de trabajo Laudo también, que es una de las personas que siempre me estaba pinchando Me dijo, Ernesto, ¿qué te parece si hacemos algo informativo? ¿Qué tú crees? Mira, yo un poco que no le hice caso Porque si le haces caso a todos, te conviertes en un mezclado Y entonces, pero se acercaba el fin de año en Manzanillo Y quisimos primeramente hacer un informativo con una factura diferente Y hicimos una primera versión para Manzanillo Que fue el caso de la versión que la conductora era Giselle Es cuando nos damos a la tarea de ser un poquito más ambiciosos Buscando perfeccionar la obra Y pedimos entonces la ayuda de nuestros colegas vayameses En Granma habían ocurrido muchas cosas ese año Resaltaban a la provincia a nivel nacional Y decidimos enfrentar este material informativo Que fuera el resumen de la provincia Y a la gente le pareció bien A la gente le gustó Y yo quedé complacido Un programa que te abre las puertas también Para otra etapa de tu vida de la que vamos a hablar Luego de la siguiente pausa Crear TV Crear TV El espacio donde el arte implica imaginación Producción y transformación de contextos Es hacer y rehacer lo bello imperdurable Sinopsis Dije que pudo abrir las puertas Para una nueva etapa en tu vida Y fue la propuesta que llegó a tus manos un buen día Del espacio Deudas ¿Cómo asumes tú este reto de trabajar en la capital? Ya con una tecnología totalmente renovadora Ya o renovada mejor dicho Porque llegaste en el momento en que en La Habana Comenzaba a utilizarse la tecnología del HD Todo esto O sea ¿Cómo enfrenta Ernesto Bosch este nuevo mecanismo de trabajo? Bueno, tú sabes que nosotros Vaya, parece cómico Pero nosotros hace mucho tiempo transmitíamos digital Es decir, nosotros nunca fuimos tan analógicos como la televisión nacional De manera que cuando yo llego a La Habana Yo venía con un paso adelante Desde el punto de vista tecnológico ¿Verdad que nosotros no teníamos las grandes cámaras Ni teníamos condiciones de ningún tipo Pero sí teníamos conocimientos tecnológicos Nosotros transmitíamos digital Y La Habana todavía no transmite digital Todavía transmite desde un casete de Betacán O un disco de Kidecán Es decir Eso me facilitó Hacer nuevas cosas Conocer Cómo se hacía Porque ya lo había hecho Me facilitó Llevar al programa En este caso de Deuda Que fue lo primero que hicimos A un plano superior Es cuando decidimos Que el programa Tuviera una forma diferente Tuviera una estética Que se pareciera a mí Y que respondiera a los intereses De quienes lo propusieron En el caso de Maidoli Que fue la conductora Y que también era la guionista Y que le agradezco Pensar en mí Para poder llevar esta obra A mi lado también estuvo Una vez más Mi equipo de lujos El señor Interfestenesto Muy arraigado siempre A sus raíces A sus esencias Un vallamés Manzanillero O manzanillero vallamés ¿Por qué razón? Nacen vallamos Pero Viene esta ciudad Y No solamente la ciudad Te hace un hijo adoptivo Sino que tú sientes esta ciudad Como tuya La has defendido mucho Durante los días del aniversario De la ciudad De Manzanillo El 225 Viniste A trabajar A esta ciudad del Golfo Donde hoy nos encontramos Transmitiendo Crear TV Precisamente ¿Por qué ese amor Por Manzanillo? Chico yo Es verdad que yo nací en Bayamo Y Viví en otros municipios también Pero yo Desarrollé toda mi vida aquí Después que mi mamá Se divorció de mi papá Y vinimos a vivir a Manzanillo Yo me convertí en manzanillero Y yo soy fiel A mis amigos Y soy fiel a mi trabajo Y soy fiel A las personas que me acompañan Entonces También tengo que ser fiel A la tierra que me acogió Y a la tierra Que de alguna manera Me defendió Y me Durante muchos años Me acompañó Esto no es romanticismo Es algo real Esto te permite extrañarlo Esto te permite Tener añoranzas Esto te permite Porque aquí yo hice mi vida Aquí tengo mis mejores amigos Aquí tengo mi madre Aquí tengo mi hijo Aquí tengo mi familia Aquí tengo mi trabajo Aquí me formé como realizador Yo Cada dos meses Tengo que venir a Manzanillo Yo Si yo pudiera Todo lo que hago Hacerlo Desde Manzanillo Yo invertiría el proceso Yo viviera en Manzanillo Y seguiría viajando a La Habana Para poder desarrollarme Como profesional Echar a volar la imaginación Crear espacios Abstracciones sugerentes Fundar es sinónimo de crear Y Crear TV Te brinda la posibilidad De conocer El arte joven Que se hace En nuestra provincia de Granma Te espero la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!